En estos momentos ingresa ya al tapete de Más Palomas, ambas formaciones lideradas por el trío arbitral. Hoy nos acompaña Miguel Domato Pedreira del Comité Balear, acompañado en bandas por Víctor Morey y Damian Ferrellans. Ahí están los aplausos del público presente en el día de hoy, la ciudad deportiva de Más Palomas. Y ahí tenemos al Jerez Deportivo. Y que en este preciso instante da el pistoletazo de salida de esta Unión Deportiva San Fernando Jerez Deportivo. Se prepara Antonio Bello, la carrerilla, la pone de diestra, viene buscando el segundo palo, tiene que sacar los puños a Mú Pérez. Es Isidro López, el que había llegado a esa posición, la deja atrás en el centro. Remate, fuera. El remate de Möller la ha tenido. Él es de las Palmas Atlético que se ha hecho daño. Ahí va Manu Castillo buscando la frontal del área. La pelota que se pasea, cada suelta le puede pegar. Iriondo, la saca como puede Estefan. Era buena la intención de Iriondo, quizás. Falto de potencia, que se envió. Y llega el pitido final por parte de Domato Pedreira. De estos primeros 46 minutos de juego, finaliza el primer acto. Jugadores a la caseta. Unión Deportiva San Fernando, cero. Jerez Deportivo, cero. Con control de pecho para bajar el esférico, pone el centro de diestra al segundo palo. Remate de cabeza, flojito, sin problemas. Para Mario de Luis. Preparado el Jerez, preparado el Capi, le pega Antonio Bello. ¡Fuera! ¡Qué cerquita ha estado de anotar el Capi! ¡Qué cerquita ha estado de encontrar el primero, el Jerez Deportivo. El balón que queda suelto lo recupera ahora. Muy bien, David Grande, entregando para Antonio Bello, que avanza metros ya por el carril del 10. La apertura en la izquierda viene Jacobo. Le pegó de primeras, le pegó de zurda al 7. Cuidado que hay opción de segunda jugada. Viene Iriondo, la pone de zurda. Primer palo, el despeje de Estefan. La pelota que queda suelta, la deja pasar. Iriondo, habrá saque lateral para el Jerez. Moviendo a la izquierda desde ahí el envío largo del Jerez a la banda izquierda, donde llega Darío Guti. Se frena Darío Guti, ahí está el 18. Buen balón atrás. Desde ahí puede venir el envío de Antonio Jesús. Consigue despejar a córner la zaga de la Unión Deportiva San Fernando. Quería dejar atrás, pero ahora es Socorro el que consigue meter la pierna para despejar. No lo suficiente, porque viene de nuevo el ataque el Jerez en la zona. Se va a afrontar el disparo. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Llegó tarde, llegó tarde, llegó tarde, pero llegó el tanto del Jerez Deportivo desde la frontal. Cómo ha sorprendido el equipo de José Manuel Pérez al conjunto canario, al San Fernando. Vaya golazo desde la frontal. que pone tierra de por medio en el marcador que pone al Jerez en estos momentos con el resultado de 0 a 1 vemos a un jugador con problemas del conjunto visitante ha habido ahí algo de de disputa con los jugadores de la Unión Deportiva San Fernando pero de una u otra forma llega el primer tanto del partido en el 89 se adelanta al Jerez Deportivo Unión Deportiva San Fernando 0 Jerez Deportivo 1 y continúan ahí las conversaciones, las disputas entre los jugadores de uno y otro equipo 98, casi medio de partido la pelota que queda suelta, Ruimán que le quiere pegar marcha arriba, afuera cuando llega el pitido final de este partido lo señala Domato Pedreira el balear hasta aquí se acabó el encuentro casi 99 minutos de fútbol que hemos tenido hoy en este encuentro entre la Unión Deportiva San Fernando y el Jerez Deportivo que suma tres puntos importantísimos y se deja atrás y se deja atrás y se deja atrás Gracias.